Un día para recordar en Pehuajó, dijo el intendente municipal del vecino distrito. El gobierno nacional se hizo presente en la vecina ciudad este lunes en la figura del ministro de planificación Julio De Vido, del secretario de obras José López, el secretario de minería Jorge Mayoral y del intendente de Berazategui Juan Patricio Mussi. Estuvieron en Pehuajó materializando la entrega del barrio Abuelas y Madres de Plaza de Mayo a 40 familias y a dejar más obras para todo Pehuajó, como por ejemplo construcción del salón de usos múltiples, parquización y colocación de juegos en el complejo Quinta a los Amigos, construcción de 220 viviendas, construcción del edificio del Juzgado Federal, construcción de la segunda etapa del matadero municipal, remodelación de habitaciones y sala de quirófano del hospital municipal, provisión de gas natural, extensión de redes de gas en barrios de la ciudad de Pehuajó y asfalto del acceso a Magdala. Nada más ni nada menos que 100 millones en obras para Pehuajó. Debido, destacó allí la tarea reparadora que realiza la presidenta. El ministro de planificación afirmó que el kirchnerismo es ese movimiento nacional y popular sin el que la Argentina no tiene destino y destacó la tarea reparadora que viene realizando la gestión de Cristina Fernández. Así lo afirmó al entregar 40 viviendas en el barrio Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Pehuajó y además recorrer obras de ampliación del hospital local junto al intendente Pablo Zurro y al secretario de minería Jorge Mayoral. Tenemos que ganar el 9 de julio, dijo Debido. Tenemos que ganar en Enderson. Tenemos que ganar en 25 de mayo porque la provincia de Buenos Aires la han parcelado en secciones electorales los conservadores y nosotros los peronistas, dijo en un tramo de su discurso Julio Debido, llamando a trabajar codo a codo con la cámpora para ganar la cuarta sección electoral. Por último, llamó a generar un proceso de integración y profundización del peronismo a través de las regiones económicamente sustentables de la provincia de Buenos Aires.